Y mandamos un saludo al maestro Javier Ángel Reyes Un gran compositor, algo nuestro Que vive en San Andrés, Guasparte, Pepe, Guajaca ¡Échale palcar! Esa chilena que canto, la canto con mucho amor Se la canto una londita, que vive en mi corazón Esa chilena que canto, la canto con mucho amor Se la canto una londita, que vive en mi corazón Indita de San Lorenzo, que vives entre cañales Enamoro de tus labios y de todos tus modales Indita de San Lorenzo, que vives entre cañales Enamoro de tus labios y de todos tus modales Poblito de San Lorenzo, tierra bendita de Dios Tierra del Catalencho, donde brilla más el sol Poblito de San Lorenzo, tierra bendita de Dios Tierra del Catalencho, donde brilla más el sol Para cantar la chilena se necesita alegría Una indita me enamora, de noche y también de día Para cantar la chilena se necesita alegría Una indita me enamora, de noche y también de día Poblito de San Lorenzo, ahí vive mi María Cuando vengas a Guajata, también visita la costa Es una región bonita, donde vive gente hermosa Ya me voy, ya me despido, me llevo al sol norteña Que le cante mi chilena, ay tendita que es tan bella Ya me voy, ya me despido, me llevo al sol norteña Que le cante mi chilena, ay tendita que es tan bella Que le cante mi chilena, ay tendita que es tan bella Que le cante mi ¡Gracias! TELOS